Muy buenos días y bienvenidos a este webinar de Incae Business School. Mi nombre es José Luis Amaíz, seré su moderador en esta sesión. Nos complace compartir con ustedes que estamos con más de 877 participantes registrados y actualmente somos 142 personas inscritas ya en vivo. Somos más de 16 países de la región de América Latina, así que bienvenidos a este nuevo espacio a través de Zoom. Hoy tengo el gusto de presentarles a la profesora Massa Memarian, con quien estaremos compartiendo con ustedes la sesión acerca de impacto de la pandemia en la economía global. Es un gusto para nosotros contar con la participación de todos ustedes. Ahora me gustaría proceder con la presentación de la profesora Massa, quien es profesora de finanzas en Incae Business School, recibió su Ph.D. en dirección financiera por IS Business School en España. Su interés de investigación se encuentra en la intersección de la economía urbana e inmobiliaria, la fijación de precios de activos y finanzas corporativas. Massa es miembro del Comité Académico de Finanzas de Mujeres para la Asociación Estadounidense de Finanzas, Comité de Mujeres Economistas de América Latina y del Caribe, Red de Economía Urbana de la Asociación Económica de América Latina y del Caribe, y el Comité Editorial de la revista de Incae Business Review. Les recuerdo que al terminar la charla tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que les invito a participar activamente en la sección de Q&A o preguntas y respuestas que tienen en la parte de abajo de su pantalla durante la presentación. Sin más, los dejo con la profesora Massa. Adelante, profesora. Muchas gracias. Buenos días a todos y gracias, José Luis, por la introducción. Hoy en este webinar queremos ver y analizar un poco el impacto de la pandemia en la economía global. El contenido de la charla será el siguiente. La pandemia global COVID-19 y los fundamentos económicos. Después vemos la naturaleza del shock y sus impactos en la economía y los mercados financieros. Analizamos las acciones de la Reserva Federal y sus consecuencias. También algunos problemas a largo plazo para la FED y implicaciones macroeconómicas. Luego cubrimos un poco los impactos del COVID en el empleo, los salarios y el comportamiento del gasto del consumidor. Y al final vamos a ver cómo cambiarán las ciudades cuando trabajamos desde casa. Empezando con la pandemia global COVID-19 y los fundamentos económicos, echamos un vistazo a la situación del mundo alrededor del final de junio. Con respecto a las fases de la pandemia, en este gráfico podemos ver la situación de COVID-19 en 131 países y regiones en final de junio, primer de julio. Como que vemos en este tiempo, tuvimos dos países en la fase de respuesta, alrededor de 54 que estaban pasando por la pandemia y 66 en la fase de recuperación. La pandemia de coronavirus viene con oleadas. La primera oleada se produjo básicamente en Asia, China y luego se extendió más o menos en los países desarrollados. Y al final, en términos de números, está dominando en las economías emergentes y los países en desarrollo. Este gráfico es para el final de junio también. Y como que podemos ver, la pandemia empecé en Asia oriental, después en Europa oriental y Norteamérica, después en América Latina y el Caribe, África y el resto de Asia y al final Europa del Este. También con respecto a los encierros, durante el COVID, en final de abril, podemos ver, aparte de la parte del mundo, que no la que no teníamos datos en este momento, que no fueran muchísimo, había un poco lugares sin medidas en esta fecha, que son lugares azules. También otra pequeña parte del mundo con medidas recomendadas, amarillos, más lugares fueron con medidas necesarias para algunos y la mayoría con medidas necesarias para todos, menos los trabajadores claves, que son los lugares rojos. ¿Por qué bloqueos? Menos actividad económica, como consumo y producción, significan menos interacciones sociales. Y esto lleva a menor probabilidad de contagio en el lugar de trabajo. Es interesante tener en cuenta que los estudios muestran que el COVID predominó más en lugares más conectados con otras áreas urbanas o lugares más visitados que en lugares densos. Durante este tiempo, todos los gobiernos ofrecían diferentes tipos de apoyo y paquetes a sus habitantes. Paquetes como apoyo financiero, apoyos médicos, compensaciones a los trabajadores, extensiones fiscales, etc. En esta diapositiva, reunimos un resumen de estos apoyos de los gobiernos en un par de países diferentes. Interpretar los datos muestra en general una respuesta temprana y oportuna es mejor que un posterior. ¿Cómo le está yendo a su gobierno en el manejo de la pandemia? Los datos de Yugov sugieren que los gobiernos de algunos países ganaron una confianza significativa durante la crisis, mientras que otros la perdieron. Y es interesante saber que la aversión al riesgo de las personas de la confianza y la confianza en el gobierno está altamente correlacionada. No hay mucha correlación entre la confianza y el desempeño del gobierno. En los gráficos podemos ver el porcentaje de personas en cada país que creen que el gobierno está manejando el problema. ¿Cómo podemos seguir? La confianza ha muerto en Australia, pero disminuyó en el Reino Unido. Canadá mantuvo niveles de confianza bastante altos. En Estados Unidos y México la confianza en el gobierno se ha mantenido baja, como que era baja antes de la crisis también. La confianza en Italia y Alemania es bastante alta y más alta que en España y Francia. Explicando la diferencia en el crecimiento del PIB, por los economistas la pregunta que surge es ¿son comparables los datos? Es posible que los datos no sean comparables, como que el porcentaje de la población que tiene una idea de COVID es diferente, ya que el nivel de prueba y la honestidad de los informes son diferentes en diferentes países. Como otro tema, tenemos diferencias culturales. Por ejemplo, en un país como Japón, es una tradición seguir las reglas. En tal cultura, por supuesto, esperamos ver mucho más usar de mascarilla. Aparte de esto, también hay algunos términos conceptuales que provienen del contexto institucional de diferentes regiones, lo que hace muchas diferencias en los datos, como el desempleo de Estados Unidos frente a Europa, de la que hablaremos más en detalle en la siguiente diapositiva. Al final, podemos decir que siempre tenemos que interpretar con precaución. Hay una frase de Benjamin Desraeli que dice, hay tres tipos de mentiras. Mentiras, maldías mentiras y estatísticas. Y bien dicho, Winston Churchill, las únicas estatísticas en las que puede confiar son las que usted mismo ha falsificado. Volviendo a las diferencias entre las tasas de desempleo de diferentes regiones de Estados Unidos y Europa, como que podemos ver en Estados Unidos durante la crisis de 2008, la tasa de desempleo subió del 5% aquí al 10%. Y en 2020 subió mucho más, hasta 15%, con una velocidad mucho más alta. Aunque los estudios de COVID comenzarán más pronto en Europa, es muy interesante ver que el aumento es mucho más baja en Europa en comparación de Estados Unidos. Como que podemos ver, la diferencia es enorme entre los dos continentes. Eso puede ser explicado por el desempleo estratégico relacionado con la estructura institucional muy diferente en Estados Unidos en relación con la Europa. En gran parte de los Estados Unidos tenemos los beneficios por desempleo cuando se rompe el vínculo entre el empleado y el empleado. Sin embargo, en Europa se va más por el trabajo a corto plazo, de manera que obtiene una parte de tu salario del empleado y una gran parte del subsidio del gobierno o algún tipo de sistema de seguridad. ¿Cuál es un método que mantiene la coincidencia del trabajador que de lo contrario habría una gran necesidad de un nuevo modelo de constancia de trabajo? Con respecto a los fundamentos de la economía pandémica, la movilidad, los cierros de empresas y los cierros del sector reducen la demanda y la oferta muy rápidamente. El riesgo de la aversión al riesgo reduce por separado la demanda, especialmente y mucho más en sectores que implican contacto. En los términos generales, cuanto más dura la pandemia, mayor es el daño económico. Así que debemos reducir el riesgo en diferentes maneras, como reducir la infección por contacto, como distanciamiento físico o social, reducir el número de contactos para un nivel determinado de actividad económica, como grandes reuniones, reducir la prevalencia entre las personas en circulación a través de pruebas, resfriar, aislar y digital, que son positivas para la salud y la recuperación económica los dos mismos. Los efectos de este shock pueden tener impactos duraderos en el futuro sobre la desigualdad y la movilidad social que requieren intervenciones políticas. Al mismo tiempo, por otro lado, en el largo plazo, con las consecuencias de COVID, vamos a tener innovación en telemedicina, vacunación y resistencia a los antimicrobianos y diferentes softwares de conferencias como Zoom, etc. Como imagináis, básicamente las tres principales crisis que vamos a afrontar serían la crisis de salud, crisis económica y crisis financiera. Ok, para seguir analizando mejor toda la situación en este momento, déjame ir más profundo sobre la naturaleza del shock y sus impactos en la economía y los mercados financieros. Aquí tenemos algunas preguntas conceptuales que podemos pensar en. Vamos a hacer algunos pulsos en este momento para ver qué piensáis. José Luis, por favor, si puedes pasar. Perfecto. Ahora vamos a hacer el lanzamiento de las encuestas. Mucho les agradecería que por favor participaran. La primera pregunta es el enfoque del análisis del crisis de COVID debe estar en el sector hogar, hipotecas, deudas de tarjetas de crédito o en el sector empresarial sobre endeudamiento, empresas altamente endeudadas. Dos, ¿quiénes deben ser grabados ex post para financiar transferencia de crisis? Todos los ciudadanos, propietarios cuyos activos fueron respaldados, empresas que inesperadamente ganan con COVID, ejemplo Amazon, empresas de TI. Y por último tenemos la pregunta tres que es, ¿debería evitarse la quiebra a toda costa? Ya que el COVID no fue culpa de nadie o no, es una implementación contingente ex post. Vamos a esperar un momentico, profe. Ya tenemos 60 personas que están respondiendo, 75. Vamos a esperar a tener por lo menos un 50% de la población de los participantes. Muchas gracias por su activa participación. En la primera, los que nos indican es que el enfoque del análisis de la crisis COVID debe estar en el sector hogar, en hipotecas, deudas de tarjeta de crédito con un 55% y en el sector empresarial hablan un poco más del 70%, ¿ok? De donde tenemos que enfocarnos. Entonces el sector empresarial es donde dicen que nos tenemos que enfocar. En la segunda pregunta es, ¿quiénes deberían ser grabados para financiar la transferencia de crisis? Nos indican que las empresas que inesperadamente ganan con COVID, Amazon y empresas de TI con un 57%, seguidos de todos los ciudadanos con un 38%. Y por último, ¿qué indica debería evitarse la quiebra? Y el 68% indica que a toda costa, ya que el COVID no fue culpa de nadie. Muchísimas gracias por su participación. Ahora volveremos con la presentación de la profesora. Perfecto. Muchas gracias, José Luis. ¿Cuál es la naturaleza de este shock en relación con los otros shocks que hemos visto? El virus está cerrando tiendas, manteniendo a muchas de nosotros en casa, frenando las actividades económicas y causando mucho riesgo de consecuencias negativas para el desempleo y más importante, el impacto del virus en el PIB. ¿Cuál es el principal problema? El problema no es matar el virus, sino intentar asegurarse de que el mercado financiero se mantenga bien y para hacer este tenemos que conocer bien todas las características del shock. Necesitamos ver cuál era el estado de la economía mundial antes del virus y cómo lo afecta el virus. Y lo más importante, entender los mercados financieros en este periodo y encontrar las consecuencias y efectos secundarios para los mercados financieros. En la historia siempre teníamos algún tipo de crisis, como que podemos ver en el gráfico izquierda, desde 1776 nunca antes habíamos tenido una década sin recesión en Estados Unidos. Y estar al tanto del estado de la economía mundial antes del COVID, como que vemos en el gráfico derecho, la situación antes del virus estaba con los niveles de doda relativamente altos. Las empresas aumentan su nivel de doda de manera bastante sustancial en los últimos años por la atracción de tasas de entres bajas, etc. Esta crisis es diferente de la crisis de 2008 en muchos aspectos. Y un objetivo principal de la política debería ser evitar las cicatrices económicas posteriores a la pandemia. En 2008, el sistema financiero no pudo proporcionar liquidez y capital. Uno de los objetivos de la política era estimular la demanda. Hoy en día, las instrucciones de la oferta y la demanda han requerido que la FED y el Tesoro de Estados Unidos también apoyen el sector empresarial. El objetivo de las políticas pasadas y futuros es prevenir las cicatrices que se extienden más allá de la pandemia, proporcionando seguros a las empresas. ¿Qué está pasando en los mercados financieros? Vamos a analizar un poco los datos para ver qué variación común tienen estas series. Como que podemos ver, la caída del mercado de valores en este año estaba de 90 billones a 65 billones. La globalización del mercado de valores global disminuyó de manera bastante significativa y en muy poco tiempo. ¿Cuáles serán las consecuencias para el gasto de los consumidores? Y eso dependerá de la duración del shock. Si bajamos y subimos, eso será temporal. Pero cuanto más tiempo permanezca el mercado de valores en esos niveles bajos, mayor será el riesgo de que tengamos consecuencias duraderas. En el gráfico izquierdo tenemos el número de días que espera que S&P 500 ingrese al mercado bajista. En 15 días teníamos la corrección del 20% más rápida registrada en el S&P 500 y este fue el descenso más rápido en el mercado de valores que hemos visto en la historia. En el gráfico derecha tenemos el nivel de volatilidad. La línea roja es la volatilidad en el mercado de valores y el azul es la volatilidad en el mercado de tasas, los cuales muestran que sobre el nivel de volatilidad del mercado tenemos el mismo nivel ahora que en 2008 y 2009. Echa un vistazo a los papeles comerciales y rendimientos de bonos corporativos no estamos tan mal como en 2008, por lo que exactamente lo contrario de 2008, hoy el problema es mayor para las empresas. En términos generales podemos decir que 2008-2009 fue una crisis bancaria y no tuvimos tanta angustia para las empresas. Hoy tenemos todos los signos de angustia para las corporaciones y menos signos de angustia en el sector bancario. Con respecto al riesgo de incumplimiento para las empresas, echamos un vistazo a los diferenciales de los bonos corporativos. Vemos que alrededor del marzo mayor rendimiento reflejo en una prima de riesgo más alta y para fines de mayo a principales de junio los diferenciales seguían siendo elevados en una manera que los diferenciales de alto rendimiento son aproximadamente el doble en comparación con principios de año. Y como que este aumento de los diferenciales, debido a que los precios del mercado corren el riesgo de disminuir y las condiciones de liquidez están más o menos normalizadas en este tiempo, esto es realmente un reflejo del riesgo de incumplimiento. ¿Por qué el riesgo de incumplimiento es mayor? En el gráfico azul tenemos el histogramo de todos los bonos corporativos. En enero y gráfico naranja es lo mismo una vez que comienza la pandemia. Como que podemos ver, con comenzar la pandemia tuvimos amuento de los diferenciales de crédito y además más significativamente con un gran cola derecha, que significa muchas más empresas se desplazan hacia la cola derecha. Por lo que el sector corporativo ha reflejado un amuento de la dispersión del riesgo, lo que significa que se dirigieron más a la quiebra. Podemos aclarar este con dos explicaciones. Primero, el gran amuento de la doda corporativa, que es manifiesta como un amuento de la probabilidad de dificultades entre las empresas, como un ejemplo de doda diferencial. El segundo aspecto es el hecho de diferentes niveles de impacto de la pandemia por industria. El riesgo de incumplimiento es mayor, surge al observar la muestra representativa de empresas de diferentes industrias que fueran las más afectadas por la pandemia. Como la energía en Estados Unidos, en lo que tenía los flujos de efectivo más afectados por industrias. Entonces, la razón son los altos niveles de doda existente, así como el impacto que afecta a las diferentes industrias en la región. ¿Qué hizo la Reserva Federal en este periodo y cuáles las consecuencias? Acciones de la FED en marzo y abril fue sobre liquidez y capacidad de asumir riesgos. En relación con la liquidez, la FED compró bonos del tesoro, proporcionó más facilidades crediticias e intervino en algunos otros aspectos como ventana de descuento, facilidad de crédito del distribuidor principal y su acta de divisas. En relación con la capacidad de asumir riesgos, anuncia la compra de bonos corporativos el 23 de marzo y comprometido a eliminar el riesgo de cola. Además, se proporcionará un financiamiento de doda corporativa a los emisores elegibles como un apoyo para que estén en mejores condiciones de mantener las operaciones comerciales y la capacidad durante el COVID-19. Como que mencionamos, la principal preocupación, llegamos a esta recesión con un alto nivel de doda. Entonces, hay una mayor preocupación por la doda. Estamos preocupados por costos de la quiebra y financiamiento corporativo. Respecto a costos de la quiebra, la liquidación ineficiente es una preocupación que deja cicatrices. Y sobre financiamiento corporativo, la doda puede ser un lastre para las operaciones de la empresa. La subcontratación y la subinversión erosionan el valor empresarial. Empresas con mayor nivel de endodamiento, priorizando servicios de doda que reducen el proceso de reinversión y de contratación. Y estas son preocupaciones macroeconómicas que impedirán una recuperación una vez que haya pasado la pandemia. Cuanto más dura la pandemia, más arrastra a las empresas de sus operaciones y las empresas no mantienen el capital social. Entonces, incluso después de la pandemia, las empresas confiesan con una base de capital que es menor de la esperada. La política crediticia tiene como objetivo mitigar estas preocupaciones mediante un par de programas de subsidio crediticio, como bonos corporativos, facilidad de préstamo de la calle principal y programa de protección de salarios. Así como conclusiones de las políticas, la recesión de COVID está presionando tanto al sector de las grandes corporaciones como el sector de las empresas pequeñas y medianas. Pero los esfuerzos para reducir las cicatrices requieren diferentes enfoques en las políticas. Cada vez más empresas grandes y pequeñas se encuentran en peligro y dirigen más a la quiebra. Pero si el objetivo es maximizar los beneficios macroeconómicos, debemos entender que un dólar inyectado en una gran corporación tiene un efecto diferente de un dólar inyectado en una empresa pequeña o mediana. Para las pequeñas empresas dirigidas por sus propietarios, la mejor manera de evitar las cicatrices es proporcionar liquidez barata. Esto ayudará a evitar la erosión del valor de la empresa o la lenta expansión post-pandémica. Sin liquidez, muchas empresas finalmente sucumbirán a sus obligaciones de servicio de la doda y terminarán con la liquidación del capítulo 7 como una quiebra de liquidación. Esto podría llevar a muchas quiebras ineficientes en las que una empresa de alto valor post-pandémico podría liquidarse durante la pandemia. Incluso para las empresas que logran evitar las liquidaciones de alto nivel de endodamiento podría ser un lastre para el funcionamiento de las empresas después de la pandemia. Sin embargo, las grandes corporaciones con bajos costos de reestructuración por quiebra no deberían ser subsidiadas. Algunos han planteado la posibilidad de minimizar el daño macroeconómico posterior a la pandemia mediante la subvención de grandes corporaciones a través de una versión de expansión cuantitativa de bonos corporativos. Pero la administración de grandes corporaciones en interés de los accionistas puede solicitar el capítulo 11 para reorganizar y eliminar el exceso de doda como una reorganización de la quiebra. Al dirigir los subsidios a las grandes corporaciones, los formuladores de políticas permiten a los accionistas restrasar la presentación del capítulo 11 más de lo socialmente valioso. En cambio, la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos deberían crear un mecanismo para reducir los costos directos de la quiebra y apuntar los balances bancarios para reducir los costos indirectos de la quiebra también. Subsidiar el financiamiento crediticio de las empresas durante su fase de reestructuración reduciría los costos de la quiebra del capítulo 11. Además, los incumplimientos más importantes podrían extenderse al sector bancario. La FED debería actuar ahora y pedir a los bancos que obtengan acciones en un momento en que los precios de las acciones son altos. Aquí veamos cuáles serían los problemas a largo plazo para la FED y implicaciones macroeconómicas. Primero, deberíamos preocuparnos por los riesgos de balance de la FED que está aumentado de tamaño. Segundo, creemos que es una característica que la FED y el tercero están trabajando en estrecha colaboración o pensamos que este es un error. Tercero, el tema de inflación o deflación. ¿Cuál es el mayor riesgo? Y al final, sobre el riesgo moral y estabilidad financiera. Queremos que las intervenciones premian el mal comportamiento. Si es así, ¿qué debemos hacer al respecto? En caso de deflación, el exceso de capacidad aumenta bruscamente. La tasa de desempleo se mantiene elevada durante un tiempo considerable y tenemos presión a la baja sobre los precios de las materias primas. Y con respecto a inflación, vemos muchas interrupciones en la cadena de suministro a medida que las personas ajusten la forma de producir bienes y servicios. Esto introducirá fricciones que reducirán la productividad y generarán un mayor costo. La canasta de bienes y servicios que las personas deseen puede cambiar como resultado de la pandemia que requiere la reasignación de la capital laboral y también puede aumentar la fricción. Hay un retroceso de la globalización. Si nos volvemos menos globalizados en la economía, perdemos algunas de las ganancias de productividad que hemos obtenido de la especialización global. Y finalmente, la posición fiscal se ha deteriorado tan drásticamente que significa que se dejará de presionar para permitir que una mayor inflación devalúe la carga de esa mayor deuda pública para las generaciones futuras. Entonces, en general, a mediano y largo plazo, el riesgo de inflación es en realidad bastante alto, como después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vamos a analizar un poco el problema del peligro moral. La FED ha intervenido masivamente, decidió comprar cientos de miles de millones de dólares en valores de tesoro, lo cual fue motivado por el hecho de que una gran cantidad de fondos de cobertura tuvieron que comenzar a vender sus valores después de que comenzara la pandemia. Por lo que la FED básicamente entró y protegió estos fondos de cobertura significativamente. En otro lado, con respecto a las empresas, en los últimos 10 años, gran aumento de emisiones de deuda elevadas permitir un interno de volatilidad, con poca inflación en la que tenía sentido estar más apalancado, que ahora será diferente. Y al final, la FED protege a las personas de su mal comportamiento, brinda apoyo de liquidez. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cómo influye esto en el comportamiento futuro? Cuando la FED elimina ese riesgo de cola, la gente tiene más incentivos para correr ese riesgo en el futuro, lo que crea la necesidad de intervenciones futuras y más riesgo moral, y este se repite después. Ok, déjame moverme a impactos del COVID en el empleo, los salarios y el comportamiento del gasto del consumidor. Ok, aquí tenemos segundo set de las preguntas de PULS. Por favor, José Luis, si puedes pasarlos. Voy, aquí estamos, profe. Ya voy a hacer el segundo lanzamiento. Por favor, igual que en la primera encuesta, muchos les agradecería su participación. Acá está, ya la pueden ir respondiendo. La primera pregunta es, ¿el COVID-19 es un shock de reasignación? ¿Mayor al 30% de los despidos inducidos por COVID serán permanentes? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta es, ¿la crisis del COVID conducirá a una re-evaluación de los salarios relativos? ¿Sí o no? Esperemos unos minutos, profe, para que los participantes puedan responder activamente, como lo están haciendo. Ya llevamos el 48% de las personas. Perfecto. Listo, profe. Acá, para la respuesta, ya hay unas tendencias con un 62% de participación. En la primera pregunta, que nos indica que el COVID es un shock de reasignación, y el 30% mayor, el 30% de los despidos inducidos por COVID serán permanentes, el 68% dice que sí. Y que si la segunda pregunta es, ¿la crisis de COVID conducirá a una re-evaluación de los salarios relativos? Y esto sí fue muy contundente, el 89% dice que sí. Que sí será una re-evaluación de los salarios. Muchísimas gracias y que continúen con la profesora. Muchas gracias, José Luis, y todos. Ok. ¿Cómo afectó el COVID-19 y las políticas de estabilización al gasto y al empleo? Un nuevo rastreador económico en tiempo real basado en datos del sector privado, Chetty, Friedman, Hendren y Stebner, en 2020, estudia la heterogeneidad por ingresos, geografía e industria para analizar por qué COVID-19 ha provocado pérdidas de empleo sin precedentes. Como que vemos en gráfico, teníamos un tremendo shock en el PIB de Estados Unidos, que es alrededor de 5% de producción. El principal impulsor es el gasto de consumo personal, que medió a partir de datos de gasto de crédito y débito, excluyendo vivienda, atención médica y automóviles que no compran generalmente con tarjetas de créditos. Aquí tenemos los porcentajes de disminución en los servicios personales, específicos las cosas que requieren interacciones en persona. Como que podemos ver aquí, la participación del gasto anterior a COVID había como 33% por los servicios personales, que disminuyó como 67% de 5 de enero hasta 14 de abril. El gasto de los consumidores cayó principalmente debido a preocupaciones de salud en lugar de pérdida de ingresos. Las pérdidas de ingresos fueron relativamente pequeñas para los ricos y los hogares de bajo ingresos habían perdido ingresos más que reemplazados por falta de seguro. En el entorno político actual, la reducción del gasto de los consumidores no se debe a una falta de poder adquisitivo, sino a un shock de oferta. Como que las empresas no pueden suministrar servicios sin riesgo para la salud. Así que ahora tenemos que examinar los impactos posteriores de este gasto novedoso impacto en empresas y empleados. En términos generales, los hogares de bajos ingresos en los Estados Unidos tienden a tener menos pagos por enfermedad. Por lo que la gente dice, no puedo permitirme quedarme en casa, así que incluso si estoy enfermo, elijo ir a trabajar ya que recibo menos convenciones por mi trabajo. Entonces, este coronavirus afecta más a la gente con menores ingresos que el que más paga, enfermiza, recibe, tiene menos propagación de las enfermedades. Con respecto a la disminución del empleo por quintil salarial y género, en el gráfico izquierdo, vemos que el 37% de los trabajadores de la quinta parte inferior de la distribución salarial perdieron su empleo hasta finales de abril. En comparación con el 9% de los trabajadores de la quinta parte superior, lo que confirma otra vez el hecho de que las pérdidas de ingresos fueron relativamente pequeñas para los ricos. Además de eso, otra cosa que los datos enseñan es que la diminución del empleo fue mayor entre las mujeres que entre los hombres. Lo que es diferente a las regiones típicas, las características del empleador o de la industria explican muy poco de eso. En esta tabla vemos las pérdidas en el empleo remunerado por sector de industria desde febrero hasta mayo en la columna 1, y durante todo el periodo hasta final de junio en la segunda columna. Gran parte de la disminución provino del alojamiento y los servicios, la salud, la construcción y la fabricación. Con respecto al concepto de recorte y congelación salarial, en comparación con el año anterior, como que vemos tanto los recortes salariales como las congelaciones salariales son más comunes en 2020. Históricamente las empresas rara vez recortan los salarios. Como que vemos, este porcentaje fue como 2% en 2019 y amuento a 11% en 2020. También sobre congelación salarial, históricamente tuvimos alrededor de 25% de congelación en 2019, aunque este porcentaje tenía un amuento significativo al 75% en 2020. También podemos ver estas diferencias en diferentes niveles de ingresos en las figuras de abajo. Lo que también enseñan es que los porcentajes están mucho más altos en 2020 en comparación de 2019. Ahora, el otro tema sería el hecho de que la reapertura impone grandes costos fijos a las empresas. Inversión especialmente significativa para las empresas pequeñas y medianas. Si el borrote conduce a una segunda ola y un segundo cierre, las empresas tienen más probabilidades de quebrar. Cuando una empresa abre, tiene que invertir para abrirse. Necesita buscar soluciones de alta tecnología para ajustar los niveles patrones, por lo que en la segunda ola la probabilidad de que las empresas quiebran es mayor. Por todo esto, las empresas son muy reacias a reabrir después del segundo cierre. También mirando el cierre de la empresa y reentrada, aproximadamente el 50% de las pérdidas de empleo de las pequeñas empresas hasta finales de abril se debió al cierre de la empresa. El cierre de la empresa fue significativo, pero algunos comienzan a volver a entrar. Los negocios que vuelven a entrar y que crecen recuerdan principalmente a los empleados anteriores. Y no es sorprendente que el empleo amuente cuando los estados reabren sectores. Como impactos del COVID-19 en el empleo, tenemos que el empleo remunerado sin precedentes se reduce al comienzo de la recesión pandémica. Concentrado entre trabajadores con salarios bajos, pequeñas empresas y mujeres. El empleo ha aumentado significativamente alrededor de 7 millones de trabajadores durante mayo. Más congelaciones y recortes de salarios base que en la gran recesión. Y la reducción del gasto de los ricos ha provocado la pérdida de puestos de trabajo para las personas de bajos ingresos que trabajan en zonas afluentes. Como las consecuencias de COVID hemos tenido desconocimiento de habilidades. COVID es un shock de reasignación. Argumenta Barrero, Bloom y Davis en su artículo de 2020 que de 32 a 42% de los empleos desempleados de Estados Unidos no volverán en que gran parte se debió al cierre de pequeñas empresas. Contratos rotos pueden llevar a un peor emparajamiento a futuro en el que necesitaremos un modelo rico con la correspondiente inversión específica por parte del empleador y empleado. Tenemos también el tema sobre despedidos y recortes de salarios. Eurocrisis amplía la jornada laboral y elimina los pagos de bonificaciones. Mientras que en Estados Unidos tenemos salarios flexibles y bonificaciones. Las teorías aprueban la recesión de movimiento lento con rigidez salarial en perspectivas keynesian y recesión rápida con flexibilidad salarial en fricciones clásicas pero financieras. Otro tema sería la desigualdad y futuro del trabajo. Los pobres de los barrios ricos se van especialmente afectados, como lo demuestran Chet y et al en su artículo 2020. Y dado que la desigualdad a nivel de ciudad importa, tenemos que pensar en el futuro de trabajo. Tenemos que repensar en el modelo de la economía autónoma y colaborativa. Es mejor volver a un arreglo más tradicional entre empleador y empleado, en lo que aseguramos contra recortes salarial, pero disparar si el impacto es demasiado grande o sustituya el seguro de desempleo por un seguro privado. O no, la economía Uber muestra el camino a seguir. ¿Qué políticas pueden mitigar los impactos de la pandemia? Las políticas que pueden mitigar los impactos de la pandemia, centrándose en particular en el empleo de trabajadores de bajos ingresos, sería centrarse en tres políticas principales que se dirigen a la cadena de eventos, gastos de consumidor, ingresos comerciales y empleo, en diferentes puntos. Así que tenemos que focar en reaperturas ordenadas por el Estado, pagos de estímulo a los hogares, préstamos a pequeñas empresas. En los primeros meses de la pandemia, el gasto cayó mucho más para los ricos que para los pobres y la mayor parte de la reducción se debió a una caída en el gasto de servicios presenciales. Esto es cierto tanto en términos de porcentaje como en términos absolutos. Esto indica que no hubo necesariamente una reducción en el poder adquisitivo. La reducción se relacionó con los términos al virus. Los ingresos comerciales cayeron más severamente en las áreas de altos ingresos. La interpretación de los investigadores es que esto es un shock de oferta, no una falta de poder adquisitivo. Una razón fundamental por la que la gente está gastando menos, dice Chetty, no es por los sierras controlados por el Estado, porque la gente de altos ingresos trabaja de forma remota y es cautelosa. Los resultados sugieren que existe una capacidad limitada para restaurar el gasto de los consumidores a través de herramientas económicas tradicionales en medio de la pandemia. Los impactos del estímulo y los préstamos a las pequeñas empresas pueden atenuarse cuando el gasto se va limitado por problemas de salud. La solución a largo plazo radica en abordar el virus y los esfuerzos de salud pública. Sobre los pagos de estímulo, a los usuarios del estímulo de la ley CARES, amuento el gasto, pero no lleno el vacío creado por el impacto de COVID. Los controles de estímulo amuentaron el gasto entre los estadounidenses de bajos ingresos, pero la gran mayoría del amuento en el gasto fue en bienes duraderos, no en servicios de personas. Para que el estímulo tenga un impacto en el empleo a corto plazo, la gente tendría que cambiar de trabajo o mudarse. Sin embargo, la evidencia de gran recesión sugiere que la pérdida de empleos dispares en las regiones puede tener efectos persistentes durante casi una década porque los trabajadores no se mueven para encontrar trabajo. Las ofertas de empleo están más deprimidas en las áreas prosperas. Los primeros indicios de un largo camino hacia la recuperación para los hogares de bajos ingresos en los condados ricos en esta recesión. Entonces, al respecto de estas evidencias de los estudios anteriores de la gran recesión, sabemos de que la gente no se mueve a menudo en busca de nuevos trabajos, lo que sugiere que puede ser necesaria una intervención política. Mientras tanto, puede ser más provechoso utilizar la política económica para limitar las dificultades entre los trabajadores de bajos ingresos que han perdido sus trabajos. La extensión de las prestaciones por desempleo y la red de seguridad social puede ser un uso más impactante de los escasos recursos que los controles de estímulo a todos los hogares o los préstamos a todas las empresas. Puede ser un papel para las políticas basadas en el lugar que tienen como objetivo la recuperación en las áreas más afectadas. Por ejemplo, trabajadores en bajos ingresos en condados ricos. Y también es importante tener en cuenta los posibles impactos a largo plazo en los niños. Por ejemplo, con respecto a la educación y en las decisiones sobre cuando reabrir escuelas o empresas. Y eventualmente, vamos a ver cómo cambiarán las ciudades cuando trabajamos en este caso. La densidad urbana tiene sus gastos y beneficios. Como beneficios tenemos impulsa la productividad y la innovación. Mejora el acceso a bienes y servicios. Fomenta la construcción y el transporte energéticamente eficientes. Y facilita compartir comodidades escasas. Y como gastos, hacemos nuestras vidas más costosas viviendo y moviéndonos en ciudades. Y nos exponemos a la contaminación y las enfermedades. Así que las ciudades son el resultado de la compensación entre estos beneficios y costos. ¿Qué deberíamos, qué debemos tener en cuenta? Tenemos dos alternativas principales para definir ciudades significativas. Mayormente, áreas contiguas con alta densidad de población y construcción. Areas integradas donde las personas residen, trabajan, consumen y interactúan principalmente dentro del área. Las ciudades se construyen alrededor de los desplazamientos diarios entre los lugares de trabajo y las ubicaciones residenciales. Por lo que, al tener menos comunicación, ¿cómo cambian las ciudades? La estructura interna de la ciudad se basa en opciones de ubicación de empresas y trabajadores, la congestión del tráfico, externalidades de aglomeración y desarrollo inmobiliario. Por lo tanto, todos los puntos deben estudiarse considerando un aumento contrafactual en el teletrabajo, que su posibilidad también depende del tipo de trabajo. Ahora pensamos en qué sucederá si la oficina en casa continúa después de la pandemia. Un artículo actual de Andri Parjomenko, del Vental y Ibon, estudia cómo cambiarán las ciudades cuando trabajamos desde casa. Este artículo es para 2020. En la literatura también existe algún estudio sobre telecomunicaciones antes del COVID-19, con algunas evidencias sobre eso. Por ejemplo, Mas y Palais, en su artículo de 2019, muestran que 3% del trabajo se puede hacer completamente en casa. Sin embargo, en otro artículo de 2020, Dingelli y Neymar mostró que 37% de los trabajos se pueden hacer completamente en casa. Ahora mismo, durante la pandemia de COVID-19, algunas empresas ya anunciaron que sus empleados pueden trabajar desde casa para siempre. Como Twitter y Facebook. Sin embargo, estos días dicen que Facebook está obligando a las personas a regresar a las oficinas. Pero vamos a ver. Las encuestas indican un posible aumento en el teletrabajo después de COVID-19. Como que tenemos en una encuesta de noviembre de 2019 y mayo de 2020, tenemos que el 56% informa que el cambio del trabajo remoto es mejor de lo esperado. Como ventajas, no tenemos viajes diarios, tenemos menos reuniones y menos distracciones que en la oficina. Y como contras, podemos mencionar los problemas tecnológicos, distracciones en casa, cohesión del equipo reducida. En general, el 32% informa una mayor productividad, mientras el 23% informa una menor productividad. De otra encuesta, Morning Consult a empleados de junio de 2020, vemos que el 76% prefiere trabajar en casa al menos un día a la semana. Y el 32% todos los días. Es probable que el 28% se mueve de residencias y el trabajo se vuelve remoto indefinidamente. Hablando de los precios de la tierra y inmobiliarias, aquí es donde las historias conducen a burbujas. Este gráfico lo tenemos de Robert Schiller de 2012, sobre los precios reales de la vivienda y fundamentos actualizados. Como que podemos ver, de modo sorprendente, los precios inmobiliarios no tienen tanto correlación con fundamentos como población, tasa de interés e incluso los gastos de construcción. Por lo tanto, las burbujas inmobiliarias sucedieron con las historias que experimento la historia a lo largo del tiempo. Por lo que esperamos que estas experiencias pasan por la situación actual también. Miren los argumentos de Parfumenco, del Vental y Woon, en su artículo, cómo cambiarán las ciudades cuando trabajamos desde casa. Ellos utilizan un modelo cuantitativo del área metropolitana de Los Ángeles que presenta externalidades de aglomeración local y con gestión del tráfico endógeno. Como resultados, encuentran algunos efectos importantes como las consecuencias de trabajar desde casa. Los trabajos se trasladan al centro de la ciudad, mientras que los residentes se trasladan a la periferia. La conversión del tráfico y los tiempos de viaje disminuyen. Debido a todo esto y al hecho de que el problema del tráfico se resolvió, tenemos más vecindarios puramente residentes o comerciales, ya que no hay razón para unirlos y hacer una mezcla de vecindarios. Los trabajadores se vuelven más importantes como factor de producción. Los precios promedio de los inmuebles caen con caídas en las ubicaciones centrales y a momentos en la periferia. Por lo tanto, las empresas ayuden a los centros por las externalidades de aglomeración y para estar más cerca unos de otros, que no importa venir a los centros porque los precios también están a la baja. Al mismo tiempo, los bienes raíces comerciales bajan mucho más que los residenciales, ya que habrá menos demanda. Los viajeros se benefician de viajes más rápidos y acceso a mejores servicios y eligen la ubicación con mayor libertad. Y al final, los teletrabajadores tendrán más competencia en el mercado de la vivienda, por lo que deben pagar más por las casas, pero para todos los trabajadores, mejores comodidades, ya que pueden elegir su ubicación favorito a un precio más bajo. Entonces, en promedio, obtenemos mejores en el bienestar, sin embargo, no todos se benefician por igual. Así que terminamos la charla de hoy. Muchas gracias, profesora. La verdad, es muy enriquecedor todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Antes, quería comentarles a los que nos escuchan que tenemos un programa de economía para negocios en América Latina que les permitirá comprender todos los temas macroeconómicos de corto, mediano y largo plazo y cómo esto le va a impactar estas tendencias macroeconómicas, su negocio y cómo le van a permitir tener o definir una estrategia que incremente su competitividad. El programa va a tener con el del 22 de marzo a inicia del 2021, son cuatro semanas de duración y tenemos unas cuatro a seis horas por semana en sesiones en vivo e interactivas. La inversión son 2.500 dólares y contamos desde ahora con el plan de matrícula temprana, por lo que si se quieren inscribir antes de que se acabe el año tenemos unas becas parciales. Y los profesores van a ser nuestro decano de Incae Business School que es el profesor o PhD Alberto Trejos y nuestra profesora Massame Marían. Y el contenido ahí lo podrán observar que es comprensión de indicadores económicos, ciclo de negocios y el entorno económico de corto plazo, ajustar los métodos de evaluación de la empresa en los mercados emergentes, comprensión de medidas de políticas económicas de corto plazo, entendiendo y prediciendo crisis, comprensión y analizar el impacto de la pandemia en la economía global y la comprensión de los determinantes de crecimiento económico y en el desarrollo. Vale la pena comentarles que vamos a estar, esto es un programa que se realiza con la metodología que tenemos en Incae, que heredamos de Harvard, que es el método del caso y estaremos utilizando casos de la vida real, para que lo puedan entender y tener un mejor aprendizaje del contenido. Si gustan, les voy a pasar la última encuesta que si desean ser contactados para que puedan profundizar un poco más sobre este y otros temas que Incae Business School les puede promocionar. Acá está la encuesta, los que digan que sí, uno de nuestros asesores estarán contactando con ustedes para que con mucho gusto en el transcurso de la semana los van a estar llamando. También aparece el contacto de nuestra compañera Genori Salazar, que ella es la gerente de portafolio con quien con mucho gusto podrán también escribirle a su correo genori.salazar arroba incae.edu Muchísimas gracias por este tiempo y vamos a proceder ahora a la sesión de preguntas y respuestas con la profesora. Por supuesto. Profesora, nos envían saludos desde diferentes países como Ecuador, Perú, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Panamá. Ok. Queremos recordar que este webinar está disponible en el playlist de YouTube donde estamos publicando los diferentes webinars. Profe, si gusta, comenzamos con nuestras preguntas. María Gabriela nos pregunta desde la presentación parece que hemos tenido la mayor parte de los impactos de COVID como cierres de empresas y pérdidas de empleo para las empresas pequeñas o medianas. ¿Podemos decir que la economía está más basada e influenciada por pequeñas y medianas empresas o que las grandes corporaciones jueguen un papel más importante en la economía? Buen punto. De hecho, hablando de la economía estadounidense y en términos generales lo que sobre este tema se puede implicar para las demás regiones, las pequeñas y medianas empresas juegan un papel muy importante en la economía en el sentido de que los datos de 2020 para el S&P 500 de este año muestran que sobre la proporción del empleo global en las empresas del S&P 500 dividida por el empleo total en Estados Unidos un porcentaje aproximado de 80 o 80 y algo por ciento proviene de las pequeñas y medianas empresas y menos de 20% de las grandes corporaciones. Así que confirmamos el papel muy importante para las empresas pequeñas y medianas en la economía. muchas gracias profesora también nos pregunta Juan Carlos ¿en qué dirección generalmente esperamos ver la correlación entre desigualdad e inflación? En palabras generales diría que la inflación de impacto de la desigualdad de riqueza depende de la velocidad relativa del ajuste pero hay estudios en economías desarrolladas que muestran que las bajas tasas de inflación están asociadas con una mayor desigualdad de ingresos a medida que amuenta la inflación la desigualdad disminuye alcanza un mínimo y luego comienza a aumentar nuevamente pero generalmente esperamos que ver la relación así ok y profesora ya nos hemos pasado unos cinco minutos del tiempo que teníamos estipulado le voy a hacer una última pregunta ok ok perfecto ruby nos pregunta que cree que se podría hacer con respecto a los problemas y las conciencias a largo plazo de las acciones de la FED como romper el ciclo bueno en este tema tenemos el conflicto entre el corto y el largo plazo a corto plazo deja evitar que la economía explote pero cuando evita que la economía explote en realidad está aumentando el riesgo de problemas a largo plazo los temas políticas podrían ser buenos ejemplos de eso para el caso de mayor regulación si hay algo potencialmente sistemático lo deberíamos regular y esto requiere la compra de un seguro de liquidez y el pago del seguro de cola extante y no en medio de la crisis deberíamos solucionar problemas durante el tiempo de paz también la confianza siempre es importante las instalaciones de respaldo de la FED son efectivas incluso antes de que estén operativas pero esto solo funciona si los programas que se están implementando tienen un historial de ser efectivos perfecto profesora muchísimas gracias por atender estas interesantes consultas y por su tiempo para compartirnos todo su conocimiento a los que nos escuchan nuevamente les recordamos que este webinar estará disponible en el playlist de YouTube donde estamos publicando los diferentes webinars sin más agradecemos su participación y que tengan un feliz día y los estaremos contactando nuevamente para otro de nuestros webinars muchísimas gracias se despide Incae Business School hasta luego muchas gracias a todos